Hola y buenas noches a todos En este video vamos a hacer un pronche que trajo mi papá y es mis dos carros y carros Tenemos a Motspin y a y a que es el NASCAR Estos carros me los trajo mi papá en Walmart porque estoy emocionando que ella es una mis papá y bien les voy a abrir que son este de color rojo Empezamos y 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 ahora sabrí y 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 nos vemos en un nuevo video adiós hasta la próxima y